Este año la señoría localidad de Mancera de Abajo ha sido la seleccionada para disfrutar de las becas almarcos. Quédate y déjate envolver por el arte y la historia de Salamanca. Mancera de Abajo es una localidad de la provincia de Salamanca integrada dentro de la comarca de tierra de Peñaranda. Esta localidad sorprende por su intensa historia, ligada siempre a la familia Álvarez de Toledo. De esta relación procede el Palacio de los Marqueses de Mancera, hoy en Ruinas, que en su momento fue la casa de Pedro Álvarez de Toledo, primer señor de Mancera y de las cinco villas, y que fue hijo de García Álvarez de Toledo, primer duque de Alba. Los galardonados con los premios almarcos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca han podido mostrar y compartir su talento artístico con los vecinos de Mancera de Abajo, mediante una serie de proyectos que han llevado a cabo en conjunto con los habitantes de esta localidad salmantina. Así, los alumnos han querido dejar su sello en la localidad, realizando diferentes obras que quedarán como ejemplo de diálogo entre el pueblo y los estudiantes. Hay que darse cuenta que Mancera tiene, al igual que muchos pueblos, muchos municipios, una población muy envejecida, y el hecho de que vengan aquí ocho estudiantes de Bellas Artes a hacer sus cosas, a realizar sus trabajos y a poner en valor sus conocimientos desde el punto de vista artístico, ya no solo ha supuesto una inyección cultural durante esos 15 días que han estado aquí, sino que ha sido una experiencia desde un punto de vista social muy bonita porque han interaccionado mucho. La respuesta por parte del pueblo fue preciosa, participaron de una manera súper animada, se involucraron muchísimo, y eso nos llegó tanto a mis compañeros y compañeras como a mí, fue una pasada. Y lo que más valoro de esa experiencia fue la convivencia con todos mis compañeros y compañeras en las cuales se han tenido conversaciones y vivencias que creo que han reforzado de manera muy positiva ya no solo nuestro desarrollo artístico, sino nuestro desarrollo personal. Mancera de Abajo también se enorgullece de su profunda conexión con Santa Teresa de Jesús, quien tomó la decisión de trasladar aquí el convento originalmente fundado en Duruelo, el cual fue refundado en el siglo XX por la Madre Maravillas. Además los estudiantes se han realizado diferentes talleres a lo largo de los 15 días, rematando con un mural final, ¿no? Sí, la verdad que desde que llegaron han ido elaborando talleres cada dos días más o menos, siempre se han ido anunciando tanto por parte suya como por parte del ayuntamiento, y desde el primero tuvo una gran acogida, han participado una gran cantidad de vecinos del pueblo, especialmente, vamos, desde mi punto de vista el taller de manos, que fue precioso y además sirvió también para unir lazos entre hermanos y luego quedar plasmado con las figuras. Nosotros, un poco la idea que teníamos, aparte de generar obra propia, nosotros ocho, era también poder generar obra que implicase la participación de los propios manceranos, ¿no? Ya que realmente nos parecía muy importante que, bueno, importante y bonito, ¿no? Que ya que íbamos a realizar algo en su pueblo, que íbamos a llegar allí sin conocer a nadie, porque nos gustaba, ¿no? La idea de que ellos pudiesen participar de las obras que iban a disfrutar ellos realmente. Y esta era la mano, las manos que hacíamos, hacíamos un negativo primero y luego se rellenaba con escayola. ¿Es su mano? Sí, es mi mano. O sea, que recibir a gente con las becas al Marcos ha sido una... Bueno, ha sido una gozada, sí. Los niños han disfrutado mucho y nosotros los mayores, los que hemos participado, también mucho. Acercar un grupo de estudiantes a un municipio pequeño, al mundo rural, con todo lo que traen, toda su experiencia, toda su vitalidad y todo su conocimiento, es una experiencia extraordinaria. Desde aquí, desde Mancera de Abajo, los vecinos consideran que ha sido muy enriquecedor ver cómo la gente del pueblo se ha involucrado en el proyecto, participando activamente de los talleres y ayudando a los estudiantes en todo lo posible. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Dale a Me Gusta y comparte para que Cultura con Arte llegue a cuanta más gente mejor. Y sigue siempre... Cultura con Arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!